El conjunto alcireño, sale Carlos Brown en carrera, el 7 elimina estado futbolista, quería salir ahí al suelo con la cegadora, el Kaiser, se llevó por delante a todos, con la tenencia de la pelota y parezco yo ahora un físico explicando eso, aparece ahí José Micerro ponía la pelota en boca de gol, estaba Jacobo, alcalde, eléctrica, que jugar, que jugar todavía en la jornada de mañana. Dani Prada pone la pelota tensita, balón dividido, ahí tiene que estar atentísimo Juanma García, que se arriesga en la frontal. El balón hacia su guardameta, hacia un Johnny Aguin, que no se complica, no hace rehenes, lanzamiento en largo, la peleaba ahí, Jacobo, alcalde, conduce Manny, el 10 filtrando el espacio era buena idea, pero como siempre decimos en su cabeza era espectacular, la ejecución no lo fue tanto, aunque va a tenerla. Aguanta ahí Manny, el 10, que ahora tiene el brazalete de capitán, filtrándose adelante, ahí estaba Jacobo, alcalde, con la caña, aguantando, filtrando. Mirallón, de izquierda, va para un lado, va para otro, esto parece el juego de donde está la bolita, enseñándose. El 10, que va a meterla adentro, aguanta Maga, deja atrás a su par, la pone, tiene que salir ahí el defensor de la Unión Deportiva, el Sira. A ver lo que hace Migue, ahí está dentro del área, se viene hacia la derecha, el pase, puede chutar, lástima, no puede llegar Rubén Moreno, se tiró solo Kayser. Ahí está con la bola, presionado por Gómez, al final tiene que optar por centrar atrás para Kayser, la puede poner, balón, Germán, el remate, fuera. ¡Ah! El otro Andrés, sale bien del marcaje de su par, buena hora la jugada para Rubén, que se había venido muy atrás a recibir la bola. Cayó Víctor Andrés y despejó la defensa de la Unión Deportiva, ojo que la gana Rubén Moreno, volvía a colgarla, despeja la zaga, le cae a Víctor Andrés y vuelve a poner la... Sale desde atrás el equipo verde y blanco, el equipo de Javi Sánchez, a la carga Gómez, ahora se equivocó buscando a Valentín, se anticipó Kayser, Víctor Andrés. Recuerdo que se marcharon Germán y Zarzo, la verdad que era un dolor de muelas Zarzo, así que no viene hasta bien, y que han entrado Sese y Abel. Ahora, la pelota la gana, donde está Migue, la pide Arturo en la frontal, Migue la va a poner, segundo palo para Cedric, el balón queda muerto para Dieguito, vamos a ver, Dieguito, lo que trata de inventar. Ojo, el Jockey, segundo palo, el remate, puede llegar Cedric en segunda instancia y al final despeja la defensa, se le quedó mordida y no la pegó bien. Migue ahora, abajo, de cabeza, bien, Cuenca, por dentro, buscando el balón, a ver quién lo encuentra, pues acabó robándolo, Carlos Selva, no consiguió conectar con ningún culo, combinar por dentro, la pelota que no puede recuperar el mancha real, llega Óscar... ...porque estaba metió antes la pierna a Javi Zarzo, y sigue jugando el cuadro de Pedro Bolaños, abriendo, descargando sobre... ...Lopito... ...Busca arriba, se la queda bien Cuenca, que es muy alta, buscaba Marín, ya incomodar a Carlos Jiménez, acabó sacando finalmente un envío largo, y a luchar, dice Cuenca. Detrás, dice, apertura hacia el lado derecho, donde está Navarro, busca el centro, la acaba colgando hacia el... ...círculo pequeña... ...vale, ahora el... ...buscan largo, cuidado porque tiene espacio por delante... ...delante tiene a Kaiser, chica, rollo dentro del área, puede caer... ...pues no pudo hacer nada, es que también... ...ya en el 90, eh... ...no va a poner Villarejo, acaba tocando ahí Miguel Montes... ...la pelota despejada, tocaba de cabeza, Juanma... Cotijo en la cuelga... ...tiene que sacar los puños por Ballester... ...dispara Marriá por encima del larguero... ...con Estacio, no llegaba... ...llegaba a terminar del todo... ...igualmente la posición sigue siendo para la alcira... ...juega Hernández... ...el Melilla, el balón... ...rápido para... ...que toque en corto... ...por esa banda izquierda... ...el Melilla y que era Hernández que la colgaba... ...recupera el balón... ...sale, ahora mismo al ataque... ...Carlos Pérez de nuevo, abriendo a la derecha... ...y se viene Popovic, eh... ...doblando, ahí está... ...Juan Fernández, el poche... ...para Sergiu Popovic... ...y no conseguía... ...encontrar el centro... ...tocó en la espalda... ...de Sese... ...es su compañero y quizá por eso le pilló un poco desprevenido... ...aunque es córner... ...la va a meter Belli al segundo palo... ...sale Serra... ...cuidado porque se queda la pelota... ...y acaba... ...salvando... ...bajo... ...palos... ...avanza metros... ...Gannett... ...combinando con Dani García... ...intenta encarar a Sese... ...mete el paso en profundidad... ...buscando... ...Andrés Carrasco... ...a despeja la defensa del Alcira... ...sobre todo que tiene mucha pólvora arriba, eh... ...ya lo ha demostrado muchas veces... ...el balón de Belli al segundo palo... ...saltaba... ...Javi Soler... ...se acaba marchando fuera... ...Carrasco... ...toca en corto Belli... ...mete el centro... ...Sese... ...al segundo palo... ...buscando rematar la pelota... ...que se va a marchar por la línea de fondo... ...y con esto... ...la tercera... ...y ahora lo comentamos porque se despliega por banda izquierda... ...el Hércules... ...la tiene Elliot... ...balón rebotado... ...se la queda... ...Francisco Javier Estacio... ...que la alarga arriba... ...que abre para Alex Martínez... ...pelota al espacio... ...para que reciba... ...Raúl González... ...que si quiere dar la vuelta... ...no puede centrar... ...está cerca Chuli... ...centra finalmente Raúl... ...chale por fuera... ...se se tropieza... ...despeja Alex Martínez... ...esta vez sí... ...con el cuerpo Raúl... ...pero el que la alarga... ...fuera es Kaiser... ...despeja al Hércules... ...sup... ...Diego Jiménez... ...pelota arriba de Jesús Fernández... ...la gana Vicoro... ...corta por el centro Jordi Mareñá... ...de esa blota... ...en la derecha... ...se le ofrecía por dentro... ...se la quiere llevar ahora... ...Bandé... ...quitaron la pelota... ...Despérico en el centro del campo... ...corta Echeverría para... ...el conjunto local... ...Bandé se la quiere llevar... ...se empuja... ...Kaiser... ...espérico... ...para patear... ...pierna derecha... ...Guillermo Vallejo... ...el golpeo largo... ...el costal derecho... ...por allí la espera... ...Bandé... ...ha despejado la tarra... ...el balón que sale rebotado... ...se la queda al lado... ...envío largo... ...por dentro para Ortuno... ...a menos Ortuno... ...por dentro... ...Bandé... ...aguanta... ...que viene con la espalda... ...de eso... ...tiene que descargar a la derecha... ...se la pidiendo... ...Echeverría... ...el club de fútbol... ...La Nucía... ...dos equipos que van a... ...intentar buscar la victoria... ...en esta segunda jornada... ...pero es que empieza a fenomenar... ...ahora mismo el conjunto... ...y el conjunto... ...visitante... ...salir otra vez al ataque... ...juega por la banda izquierda... ...el balón... ...que la lleva Ferpina... ...Ferpina que se frena... ...Ferpina que puede poner el balón... ...no hay nadie... ...despeja muy bien ahí... ...ah... ...Kaiza envía arriba... ...no era del todo bueno... ...recoge el balón Pina... ...aunque... ...se la lleva... ...de aquella manera... ...pelea entre los dos hombres... ...muy buena... ...recuperación de Borabarri... ...que se encuentra en el piquito del área... ...que puede hacer... ...dispara Borabarri... ...se va a echar por encima... ...y va a haber... ...que al final... ...terminó en nada... ...pierde el balón otra vez de nuevo... ...la lleva... ...Javi Martín... ...Javi Martín... ...que perfila... ...la pasa para Sanz... ...Sanz... ...que cae... ...no dice nada el árbitro... ...Manuel Martínez... ...que este sería el segundo... ...peligro... ...que con esa posible jugada... ...que puede salirle... ...Ojito Fer Martín... ...dispara... ...no llega... ...tampoco estaba Sanz... ...se anticipaba muy bien la defensa... ...la recupera de nuevo... ...el... ...que daba... ...Manuel Martínez... ...Campillos... ...el árbitro del Colegio Balear... ...parece ser que no... ...algo... ...que ha dejado pasar... ...pero... ...realizar el ataque... ...le anunció dispara... ...Pofo... ...ahí está... ...muy bien atento... ...un verdadero muro... ...con lo que se ha encontrado... ...como extrema también puede jugar... ...del lateral izquierdo... ...venía procedente del... ...Unionistas... ...llegaba libre... ...y jugó en el Cartagena... ...y en las canteras del Levante... ...y del Villarreal... ...jugador de 26 añitos... ...el objetivo elegido de nuevo es Oscar... ...por esa banda derecha... ...ya se suma al ataque... ...Gaby Ramos... ...cuidado que se han tropezado... ...insiste Oscar... ...que empieza el área... ...acaba apareciendo... ...Kaiser para... ...mandarla... ...a el control... ...se hace con ella Miquel... ...el balón que lo recoge... ...finalmente... ...Jorge García... ...buen envío... ...pero estaba Kaiser... ...atentísimo... ...para cortar esa línea de pase... ...de nuevo... ...Selfa... ...la levanta... ...buscando el balón... ...para Jorge García... ...involucra en la jugada... ...directamente a José Higón... ...que buen envío... ...directamente para el número 7... ...la pone... ...al segundo palo... ...no acaba llegando... ...el remate de Oscar... ...por centímetros... ...acabó... ...llegando... ...checa... ...el balón de Kaiser... ...sale rebotado... ...como si una... ...de una pared de frontón... ...se tratara... ...hacia... ...Gaby Ramos... ...que la arrasea ahora... ...buscando para José Higón... ...busca el cambio de orientación... ...tratando de hacer vascular... ...mucho de izquierda a derecha... ...y de derecha a izquierda... ...con ese cambio de orientación... ...a la izquierda de sus pantallas... ...y se acaban de conectar al partido... ...el club deportivo... ...elegido a la derecha... ...en la unión deportiva... ...alciera con la indumentaria... ...visitante... ...no tan habitual... ...verles vestidos de verde... ...cuidado que... ...el cuidado... ...Carlos Selva... ...se equivoca en la entrega... ...parece... ...que José Higón... ...que busca el envío... ...el largo para Oscar... ...es un 1 para 3... ...está completamente solo... ...insiste Oscar... ...dentro del área... ...le hace el lío... ...a Kaiser... ...pero acaba apareciendo... ...Rohan... ...para recuperar... ...que se está quedando... ...más como tercer... ...central... ...y es Jordi Méndez... ...el que está más como carrilero derecho... ...el balón para Oscar... ...pisa el área... ...se la quiere llevar Oscar... ...ahora entre 3 futbolistas de verde... ...insiste... ...el número 11... ...aguanta Oscar... ...cede a la banda... ...insiste ahora Gaby Ramos... ...y el balón por banda derecha... ...vuelve a mover para Sergio Pérez... ...aguanta el sevillano... ...que la puede colgar... ...la pone rasita... ...despeja nuevamente... ...Kaiser... ...segundo... ...despeje con... ...pues mira... ...agradezco... ...al perfil... ...MNLS... ...GNT... ...que me dice... ...que se produce... ...y se proyecta en ataque... ...el Atlético Saguntino... ...que bien lo hizo Peque... ...que bonito... ...el centro... ...al corazón del área... ...acabó rechazando... ...la defensa... ...aquí el Atlético... ...Saguntino... ...porque... ...el anterior... ...jornada... ...venció por 3-2... ...al Villamartian... ...club de fútbol... ...a saltar el liderato... ...la tiene... ...en forma de córner... ...el Atlético Saguntino... ...balón pasado... ...al segundo palo... ...que acaba despejando... ...Adri... ...en el día... ...de hoy... ...dos clubes... ...que cuando me he preparado... ...este partido... ...me sonaban... ...pero... ...he podido... ...pues... 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 ...lo modificamos... ...y además... ...lo deberá conseguir... ...para... ...acercarse... ...en el marcador... ...al conjunto... ...local... ...que quiere más... ...y se proyecta un ataque... ...se equivoca ahora... ...que de momento... ...está controlado... ...dar... ...entrada... ...a un futbolista... ...gracias compi... ...por... ...poner... ...tu objetivo... ...jornada... ...nueve... ...en juego... ...sigue ganando... ...2-0... ...la unión deportiva... ...al Sira... ...cuando intentaba... ...o lo intenta... ...y lo está haciendo... ...el liderato... ...al Atlético... ...Saguntino... ...golpe en la mesa... ...golpe en la mesa... ...del... ...y peores cosas... ...en cuanto a... ...espectacularidad... ...hemos visto... ...como el regate... ...que intentaba ahora... ...el Atlético... ...Saguntino... ...que el conjunto visitante... ...viene al ataque... ...se resbala... ...Kaita Jr... ...me quedo sin vos... ...me quedo sin vos... ...como nos gusta... ...el fútbol auténtico... ...que ritmo... ...te vuelvo a decir... ...que apuntaras... ...el nombre... ...el número 19... ...Lidón... ...casi nada... ...deportiva... ...Al Sira... ...recuerda... ...resumen... ...sensación... ...que te lleva... ...Lidón... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.